¡Uuuu! ¡Me están llamando! ¿A serio? ¡Este es el último video de lo especial de Navidad! ¡Uuuu! El video que van a ver es de EXO. Ustedes ya conocen a EXO. ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Dame, María! ¡Papitos! ¡Muy bien! Entonces, no tengo que extenderme ahí. Así que, bueno, la canción que van a ver se llama, perdón por mi inglés... Miracles in December. Miracles in December. Y el del 2013. Y la cantan Dio, Bekyun y Che. ¿Solo tres? ¿Solo ellos tres? Aparecen todos, pero solamente los campeonistas. Ok. Y los bailan. No, tampoco. Espérenme. No, 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 no. Los pianos son hermosos. ¿Qué es lo que sí? ¡Buah! No jodas. Mira que sonografía, no. Nada más falta que lo empiece a quemar ahorita así de chichar. ¡Ay! Así es por... ¡Perrito! ¡Qué buena! ¿Dónde la cara de burrito? De tristeza, dolor. ¡Qué buena! 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 ¡Qué una! ohne ya una pregunta le recuerdan que es muy fácil! beis Muy fácil pero ¿esculpatias para este?? Si O sea, yo creo que a personas que se ven tristes lo pueden escuchar así literalmente No, yo aquí estaba como, se siente una emoción Pero es que la canción es nostálgica pero, pero no así como de De él, si es que eso como cambio Me quiero morir, no? Es como una canción, una canción notárica de felicidad De felicidad Es como inspiradora De felicidad No, 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 no Es alguien que me inspiró Es muy divertido No se te- Si se le ore Es el trazo del tiempo, ¿so Cross?' Si Retrocedió Y ya vamos a entender por qué Ahí está la razón de porque están tristes Están muy cerca en diciembre Que sad wey No, 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 no Trata de algo sobre una navidad sin ti Sí, sí Sí, sí Bueno, después de ganar, sí Ya, ya me dio No, ya Ya No, muy triste No, güey, no No, no Muy triste No hay manera Muy triste, muy triste Bueno, como dato, EXO siempre saca álbumes de Navidad Bueno, digo esto porque el día que estamos grabando esto todavía no ha salido la canción de este año de Navidad de EXO Entonces para el otro año, ya si reaccionamos la de este año, por eso Bueno, comentarios del video No, pregunta la pregunta Wasis No, pregunta la pregunta no decidieron meter solamente la voz a los dedos, entre eso se estaba, pues, Baekhyun, Jenni, Ryo. Salud. No, yo también, no, pero, pero eso es perfecto que vean las voces, y una vez, las expresiones, las expresiones de ellos tres me atrapaban respecto a la novela. Es muy linda, la manera de que tanto con el video como con las voces uno sienta lo que ellos quieren transmitir, o sea, es muy bonito eso cuando más de los cantantes lo logran. Sí. Uno siempre que canta no intenta transmitir las personas, ellos lo lograron. No, ellos lo lograron muy bien con... No, con todo, con todo el video, porque es que de una vez hasta en el final se ve, cuando se desaparece la chica, ya uno como claro, o sea, no entendemos... O sea, desde el principio sabemos que la actriz se la cayó. Sí. Con las expresiones de ellos... Era melancólico. Bueno, pues no sabemos esta qué tipo de felicidad le encontró al video. Sí, yo tampoco se me va a decir yo. Pero... Sí, tu nostalgia alegre, sí. Tu nostalgia alegre, sí. Tu nostalgia alegre, sí. Tu nostalgia alegre con felicidad. Qué momento. No sé, es que... No, la música... La melodía como que... Yo la entiendo como que... Yo la entiendo como que me inspira a mi inspira. Alegre respecto a que es inspiradora. Es muy inspiradora. Exacto. Pero sigue siendo melancólica. Ah, sí. O sea, desde el principio del video se sabía que era como una navidad que no era una navidad igual a la de antes. Obviamente uno se pone a pensar que tiene que haber un motivo detrás de eso para que sea así. Obviamente lo más... Como lo más fácil de ayudar es que, es decir, falta una persona. Independientemente si sea la pareja, la mamá, la abuela, la familia. Pero si desde el principio del video se va a entender eso. Que es una canción nostálica porque es una navidad diferente. No es una navidad como las que era antes. No, pues sí, es que está chévere por eso y no, cuando devuelve el tiempo. O sea, me mató, o sea, me sorprendió todo. Muy bacano todo. La canción y el video, porque esas voces de ellos tres son hipnotizantes. Entonces ellos, todo EXO aparece ahí. Sí, todos los integrantes. Cuando en ese entonces estaban los dos integrantes de EXO con los que debutaron. Entonces aparecían todos dos ahí. Todos haciendo una cosa diferente. Algo, sí, sí, eso también vi. Como que veía cada uno haciendo algo. Porque por ejemplo, los vocales nada más aparecían como que cantando, ¿cierto? Y los otros pues aparecían haciendo escenas. Más bien, ese es como que tenían su protagonista. Mi bacano, mi bacano. Mi bacano. Bueno, un al cinco, ¿cuánto le da? Sí. Cinco, estamos en Navidad. Cinco. Estamos votados. ¡Feliz Navidad! Espere, espere, espere. ¿Quién? Están hablando de la melancolía después y después siguiendo. Ya siguen con los comentarios. Ya ve también.